Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Pues vamos a comenzar entonces a darle duro y tendido. Hay varias cositas interesantes. Déjame saludar por acá a nuestros desvelados que nos han escrito también. Gracias mil. Dice que tal Víctor. Soy Omar. Dice escuchando el relato de algo cayó sobre el techo de mi casa. Fíjate que por acá en donde vivo es en Juárez, Nuevo León. No sé si ya habíamos leído este mensaje. Andan diciendo mucho a la gente de la colonia Mirador de San Antonio que por las madrugadas entre las cuatro y cinco de la mañana. Gente que se va temprano al trabajo han visto una figura como de un gorila que anda en los techos de las casas y que se les queda viendo a la gente que lo ven y que en un parpadeo ya no está. Dice es muy raro ya que he oído a varias personas que cuentan lo mismo. Dice este personaje es como un tipo gorila algo así. No sé qué pasará porque no se ha reportado algún gorila extraviado en el zoológico de la ciudad. Saludos desde Juárez, Nuevo León, México. Omar Fan. Muchas gracias, Omar. Sí, ya ven que hay varios videos que se refiere a nuestro desvelado. Es algo cayó sobre el techo de mi casa, que es lo que hemos mencionado, que a veces se escucha un golpe fuerte en el techo y luego como que corren y sales y te asomas y no hay nada. Pero también habíamos hablado de que se habían estado reportando avistamientos, bueno, sí, avistamientos, apariciones de un ser tipo simiesco, como un gorila. ¿Dónde fue la última nota que mencionamos? Creo fue en Ticimí, allá en Yucatán, que habíamos mencionado que se había visto un ser tipo gorila. O sea, que habían visto. Sí, sí. Entonces, me imagino que se relaciona a esto el mensaje que nos manda Omar, pero esto es en Juárez, Nuevo León, o sea, nada que ver con un lugar. De un extremo a otro. No, y de un extremo a otro, muy lejos. Sí, sí, pues ahora sí que de un lado a otro, como dice Gladys. Será cuestión de ver si hay más desvelados allá en Nuevo León que hayan visto algo así, ¿no? Un ser, o de esta colonia, Colonia Mirador de San Antonio, en Juárez, Nuevo León. Las personas que se levantan temprano, si alguien tiene algún pariente por allá, pregunte a ver si hay algo al respecto de esto. Pues muchas gracias, Omar, por su reporte. Vamos a ver qué más averiguamos respecto al avistamiento o la aparición de este ser tipo simio, ¿no? Así que muchas gracias por compartir tu mensaje. Y déjame ver si esto... Oh, dice, primero que nada, saludos de Colima, México. ¡Paisana! ¡No, hombre, ya estamos! ¿Quién fue? Solo comentarles que para mí es muy fácil poder ver este tipo de naves, naves con T-51, naves, me imagino. Y tengo un video donde le pido que baje un poco más y la nave baja y destella para poder grabarlo mucho mejor. Puedo subir un link para comprobar lo que digo, Fernando Rodríguez. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues qué suertudote, ¿no? Que ha contado hasta 51 objetos en el cielo. Cuando se ven tipo parvadas, ya ves que ha habido ocasiones que se ven estos objetos. Pero cientos de ellos, bueno, no tanto, ¿no? Pero sí, sí, varios se han visto. De repente, imagino que le habrá tocado esa experiencia de haber visto varios sobrevolando. Nada más ahí... Sí, nada más ahí hay que ver que no sean los que van en línea porque entonces esos no serían. Y sí son como 60. Bueno, nos dijo si era de día, de noche o más datos, ¿no? Pero bueno, él dice que contó 51. Pero sí, lo que dice Gladys es cierto. Si van tipo tren, pues son los satélites, ¿no? Bueno, que van todos en línea al respecto de esto. Bueno, algo extraño que está pasando. Encontraron un baúl, fíjate, de los años 30 en una playa de Florida. Imagínate que tú vas caminando tranquilamente por la playa y de repente, pues te tropiezas con un baúl. Y un baúl, pues, no es chiquito, ¿no? No, ese es un sarcófago, ¿no? No es un baúl. Entonces, pues esto sucedió en la playa, este extraño hallazgo que apenas se mencionó el 18 de este mes, cuando un fotógrafo, pues, puso unas fotografías de un baúl negro enredado en las raíces de un árbol derribado. Y entre las imágenes hay una bolsa de arena atada al baúl como si se tratara de hundir el baúl, ¿no? Que no saliera el baúl, sino que se mantuviera debajo del agua. La realidad, dice, es que es algo muy extraño, sin que importe mucho de dónde salió el baúl, dice el fotógrafo. Es cierto que el descubrimiento suena extraño, aunque no como pensó el fotógrafo. Nada de interés se encontró en el baúl, reportó los guardabosques o guardaparques. Sin embargo, esta revelación no ha hecho más que aumentar. Ahora sí que muchas teorías sobre si cayó al mar, si estaba en un barco, que se hundió tal vez en el tiempo que llevaba a la deriva este baúl, y su aparición tenía que ver con alguna habilidad mítica del triángulo Las Bermudas, así como la serie que está mirando Gladys. Creo que se llama en 1900, ¿qué? 1899 se llama, la que anda mirando Gladys ahorita. Entonces, pues la gente empezó a tirar teorías, ¿no? Pues de dónde podría venir este baúl, y más que traía pues una bolsa de arena amarrada a este baúl como para que no saliera del agua, ¿no? Y bueno, pues la imaginación no se limita cuando se viaja de regreso al tiempo, y uno se pregunta pues de quién sería este baúl, ¿cómo es que se perdió? Bueno, ¿se hundiría con algún barco o estaba en un barco de guerra alemán? ¿Tendría algo que ver el triángulo Las Bermudas? Bueno, pues hasta ahora el servicio de parques no ha ofrecido respuestas, aunque sí ha compartido detalles adicionales sobre el baúl, señalando que pues era de los años 30 y que tenía pues una etiqueta que lo identificaba como una marca llamada Never Break Trunks, o Nunca Rotos, Baúles Nunca Rotos, algo así, fabricado por una compañía que se llama Goldsmith en New World, en New Jersey. Ese nombre apropiado no pasó inadvertido por algunos usuarios de las redes sociales, y algunos señalaron que el hallazgo pues es un formidable, tal vez una formidable promoción de este producto, ¿no? Ahí vemos el baúl, a ver, ahí vamos a ponerlo para que lo miren los desvelados. Entonces, pues no se sabe realmente, el huracán Nicole provocó una serie de destrucción en esa área, entonces pues las teorías que se han generado, pues ha causado cierto interés también en redes sociales respecto a este famoso baúl, así que pues no se sabe de dónde vino, a quién le perteneció este baúl, pero pues apareció de repente en una playa allá en Florida. Y pues no traía nada, ¿no? Según lo que dicen. Eso es lo extraño, a lo mejor llegó un vivo primero. O algún fantasmita ahí quedó, no sé. Ahora sí que, ojalá que nos platiquen los desvelados, qué cosas extrañas han encontrado, pues ya sea en la playa, en, no sé, en el bosque, en algún lugar donde les dirán ustedes, ¿y esto de dónde salió, no? Sería interesante ver si tenemos desvelados que hayan encontrado algo extraño en su camino. Ya ves que en alguna ocasión platicábamos con los desvelados de cosas extrañas que hayan encontrado en el freeway, ¿no? Sí. Entonces, desde colchones, sillones, lanchas, bolsas de dinero. Hasta dinero. Sí, bolsas de dinero. Entonces, pues no sé, vamos a ver si tenemos desvelados que hayan encontrado alguna situación extraña en alguna playa, en algún bosque, en algún campamento, no sé, en algún lugar donde, pues dirían ustedes, ¿y esto de dónde demonios saldría? Bueno, pues ojalá que nos hagan saber los desvelados. ¿Cuál es el número de WhatsApp, Gladys? Es el 562-367-9913. Si va entrando, denle like al programa. Like. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! No te vayas! No te vayas! No te vayas! Gracias por ver el video.